Las vueltas que da la vida y la política, oiga, le pasó a Javier Paredes. Él llegó al Congreso local por la vía plurinominal representando al Partido Movimiento Ciudadano. Pues ahora explica que mediante un documento mal redactado, así dice, lo invitaron a renunciar. Le pidieron su renuncia así, de manera muy correcta, le pidieron que renunciara. Él platicó con nuestro compañero Alberto Torres, además, responsabiliza de su renuncia. A Manuel Antunes dice que quién sabe a qué gente querrá meter, que por eso le están pidiendo cortésmente que se retire. Amanecemos con una noticia de que, bueno, no sé en qué plan, si es expulsión o decidiste dejar Movimiento Ciudadano. Pero ayer mandan una carta, una carta a la opinión pública, en la que se señala que, bueno, pues te han pedido que dejes el partido. ¿Cuáles son los motivos, a tu parecer, y cuál es tu versión? Mira, no es expulsión, porque jamás me sometieron a los órganos internos que se encargan justamente de estos temas, del propio partido. A mí me vían un oficio, muy mal redactado, por cierto, en donde me solicitan que renuncie como militante y como coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. No soy militante de Movimiento Ciudadano, sí coordinador, tenía yo licencia. Esta licencia vencía el abril del 2020. Y bueno, no es por así considerarse o por mis propios intereses, es por intereses del propio partido, es por intereses del propio delegado nacional. Desde hace muchos años, desde que Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, inició en la vida pública del Estado. Pues él es el que ha tomado las decisiones, el que toma las decisiones, el que decide quién entra, quién sale. Y bueno, pues la verdad es que tomamos la decisión de firmarla, porque en donde no te quieren, en donde no te toman en cuenta, en donde no te invitan, pues no tiene caso seguir en un proyecto así. La verdad es que yo le tengo un gran aprecio al proyecto, ahí crecí, ahí nací, pero hoy desafortunadamente se ha alejado justamente de estos temas. Mi respeto y reconocimiento para todos mis compañeros, compañeras. Hay gente muy valiosa, jóvenes que tienen un gran potencial, un gran futuro, pero espero por el bien del propio instituto, insisto, al cual le tengo un gran cariño y aprecio, que las cosas puedan cambiar, que se pueda dar un cambio de giro y que ya no sea una persona que exista verdaderamente la democracia en el propio partido. Alega Movimiento Ciudadano que ha sido indisciplinado, que a veces, bueno, tienes un récord de inasistencias a las sesiones del pleno y que además, bueno, pues no has hecho, no eres congruente con los principios y preceptos del partido que te llevó al Congreso. ¿Es así? Mira, hemos tenido algunas inasistencias, todas han sido justificadas, nos hemos encontrado en algunas actividades propias de nuestra propia responsabilidad. Hay unas otras que incluso hay un oficio que con mucho gusto lo puedo mostrar, nos ha solicitado que se descuente en los días por temas personales, que no se nos pague el día que no asistimos. Dos, nos mencionan el tema del presupuesto, recordará si podemos buscar ahí en los propios archivos que votamos a favor del presupuesto, pero nos reservamos algunos artículos que tienen que ver justamente con la aprobación de impuestos en el pasado paquete fiscal. Hablan también de apoyar una carrera pro vida, es decir, entonces, ¿cuál es la libertad que uno tiene en un instituto político? Se trata de seguir líneas y fíjate lo incongruente que es, porque en muchos estados en donde se tiene representación en los congresos, ha sucedido exactamente lo mismo. Hay diputados que han apoyado los presupuestos, aprobado los presupuestos. En el caso federal, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano aprobó justamente el tema del fiscal, que era propuesto por el propio presidente de la República. En el estado de Nuevo León, los diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra de la ley que permitía justamente legalizar el aborto y no hubo ninguna consecuencia. Este más bien es un tema personal, este es un tema en donde tu servidor estorba los intereses de algunas personas y por eso es que se toma la determinación de que yo salga. No descartemos que este tema también sea para que ingresen otras personas que tu servidor desde hace mucho tiempo viene denunciando.